qué tal tres es un placer estar con todos ustedes trayéndoles el resumen de la jornada martes 15 de septiembre llegamos ya a la parte media del último mes del tercer trimestre ya por entrar a lo que vendría siendo como el cierre del año el cuarto trimestre y para la jornada del día de hoy esta fue caracterizada en términos generales como una de toma de riesgos donde el enfoque principal se estableció en torno al perfil económico y más en específico en cuanto a la recuperación económica donde en la jornada del día de hoy o en la sesión de hoy pues hubo dos eventos que marcaron bastante al calendario económico ahora sí que eventos los cuales sumamente favorables en torno al primer evento o al primer dato que se postuló en el calendario económico pues estableció la producción industrial de china la cual sorprendió bastante tanto como a su lectura del mes anterior como a las expectativas de mercado y para el mes de agosto esta presentó un crecimiento anual de 5.6 por ciento obviamente hay que tener en consideración que china es una nación ampliamente dependiente de la manufactura de la industria por consiguiente estos son datos bastante bastante alentadores para lo que vendría siendo la recuperación económica por así decirlo y de manera adicional el aliento económico no solamente se ha establecido en asia sino que también en el viejo continente en europa pues alemania el motor europeo pues presentó datos sumamente importantes donde el sentimiento económico para el mes de septiembre estableció en su nivel más alto en básicamente dos décadas al establecerse en el 77.4 para la cuestión de la acción de precios y bueno ahora sí que esto me lleva a presentar la gráfica del día de hoy pues está el comportamiento en cuanto a los sectores del s&p 500 en este caso observamos como en términos generales pues la dinámica fue favorable la gran mayoría por así decirlo los sectores operaron de manera positiva sin embargo pues el centro sector financiero ahí rezagándose y esto así que va en línea con lo que vendría siendo el siguiente punto en lo que debemos de empezar a enfocarnos y en este caso pues para el día de mañana pues hay que recordar que está la cuestión del fmc el cual muy probablemente se va a reiterar que las tasas de interés en niveles bajos van a mantenerse bueno así que van a establecerse en torno a estos niveles bastante bajos por consiguiente bueno esto es un es un factor el cual tiende a pesar al sector financiero en cuanto a la acción de precios de la jornada la cual acá ahora sí que acá parado más mi atención pues está la dinámica operacional en el s&p 500 no la cual está en su operativa pasada durante las semanas pasadas donde bueno se presentó esta fuerte corrección meramente impulsada por así decirlo por la corrección que tomó lugar en el sector tecnológico pues ésta cayó por debajo de su previo de su previo máximo del 2020 y en este caso lo que está haciendo de interés para mí es que si bien sea ahora que reca recapturado por así decirlo cierta acción al alza ésta está encontrando nuevamente resistencia en torno a este nivel de precios por consiguiente yo creo que el día de mañana va a ser de suma importancia para lo que podría estarse desarrollando en torno a los activos de riesgo obviamente si se confirma una dinámica en la cual bueno los el costo del dinero va a estar ahora sí que se va a pegar se va a mantener en torno a niveles bastante bajos pues esto debería de favorecer a los activos de riesgo sin embargo pues aquí lo ideal sería si bajo con esa narrativa pues se pueden llegar a penetrar al alza o a quebrantar una vez más este nivel de resistencia vale en cuanto a lo que corresponde para el enfoque a seguir como comentaba anteriormente pues la jornada del día de mañana la del partidos de semana pues va a estar totalmente enfocado en cuanto al fmc en cuanto a cómo presenta la reserva federal su política monetaria obviamente donde se van a presentar perspectivas económicas otro factor sumamente importante para que consideren los traders y bueno eso vendría siendo todo de mi parte espero que pasen una excelente tarde y que esta información haya sido de su beneficio hasta luego